¡A ver, amor! ¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en plena calle Una chispa en mi edición Dinamita, ¿qué eres de yo? Te encontré un poco más flaco Fui mirarte, te ríe Te creí al santo olvidado otra vez Me equivocé ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi piel Sin engañar ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi piel Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió El amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? Y me extrañaba Como nunca volvió Desde entonces, ¿cómo es tu mal? ¿Cómo es tu mal? Que si el miedo queda sola Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió Eres feliz, mi piel Eres feliz, mi piel Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido añado Madurando este querer Lo debimos separarnos Con terror Ahora lo sé ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi piel Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi piel Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? 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 En el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi piel Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, te vienes sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Eres silencio, la pregunta entre tú y yo Yres silencio, la pregunta entre tú y yo